Fermín tiene 34 años. Su parálisis cerebral supone una discapacidad del 85% y actualmente estudia el grado de asistencia al producto gráfico impreso en la Escuela de Arte en Pamplona. Accedió al centro tras haber aprobado la prueba en Huesca, un examen que da validez a nivel nacional. Ahora Fermín denuncia la situación que dice vivir en el centro. Nos lo cuenta ayudado por su amiga Irati. Que hay en una asignatura que es su última convocatoria, entonces que como hay más alumnos matriculados a él le han dejado fuera. Tiene una asignatura que es todo de ejercicios de técnica manual, entonces nunca se han adaptado y nunca la ha conseguido aprobar y los profesores ni siquiera saben cómo evaluarla. Dificultades que desde el centro achacan a la ley. Entonces se le han hecho las adaptaciones que ha indicado el CRENA, que son muy concretas, sobre todo más tiempo en las pruebas y luego en una asignatura que precisamente le daba a Skunzec, la cual hay que dibujar a mano, pues se le permitió que lo hiciera con ordenador. Pero no tiene el manejo del ordenador para conseguir unos dibujos de cierto nivel. Por parte de las personas que vieron tanto del CRENA como del departamento vieron que lo que se había hecho hasta ahora era correcto, que las adaptaciones que se han hecho eran las que había y que no había más. Entonces claro, después de cuatro o cinco años yo creo que está llegando a un límite de sus posibilidades. Un vacío legal que Fermín exige que deje de existir. Lleva cuatro años denunciando la situación e incluso la llevó al Parlamento. Pero siguen sin respuestas. Pide que quien tenga que tomar las medidas necesarias las tome.